Yo no sabía quién era Gerardo Sofovich. Claro. O sea, yo vivía en un termo. Yo me abocaba al trabajo, a juntar plata. Ella era un gran productor. Hacía telete de todo. Bueno, pero es que yo no sabía. Claro, sí, sí. Yo no tenía idea. Y entonces le pregunto a mí, ah, bueno, pero este hombre es el mejor de todos. Estoy hablando, chicos, hace 100 años atrás. Se imaginan. Era el zar de la tele. Entonces me dice, vamos, tratá de prender una vela para que te atienda. Y yo ahí me empecé a asustar. Dije, ¿quién es este hombre? Dios mío. Cuando entro en la oficina, me mira así, fijo. Me dice, ¿vos hacés tal comercial? Y le digo, sí. Ya estás contratada. Yo no sabía si me estaba cargando, qué pasaba. No, él era así. Él era decidido. Cuando una chica, cuando alguien que quería contratar, decía, no había tantas negociaciones. No, no estás contratada.